La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo la donación de árboles la mañana de este viernes en el Parque San Sidro de El General. Estamos donando hoy, en el día de hoy, 2.000 arbolitos, ¿verdad? En el 6 de junio se regalaron también otros 2.000 arbolitos. La idea es motivar a la población del cantón en la necesidad que tenemos de sembrar árboles, de reforestar las cuencas, de darle a comer a los animales silvestres, ¿verdad? Entonces, a los particulares les estamos regalando tres arbolitos, tienen derecho a tres arbolitos cada uno de ellos. Y hay otros que ya están separados, que son para asados, otros grupos que ya previamente nos habían hecho la solicitud. Se tratan de unos 2.000 arbolitos de especies como... Estamos hablando de cedro amargo, corteza amarillo, roble sabana, lorito, espabel, sotacraballo y otras especies que son de aquí, de la misma comunidad, del mismo cantón. También se aprovechó para hacer un llamado a la donación de semillas. Para el 6 de junio, que era la aceleración del Día del Árbol, esa fecha de la Semana del Ambiente, donamos 2.000 arbolitos. Porque el 5 estábamos con Elise, que Elise estuvo también donando aquí en el parque. Pero después, todavía estamos a tiempo de sembrar y teníamos esa donación, bienvenida, ¿verdad? Lo que hemos estado pidiendo a la población, a los que han venido hoy, es que si en sus comunidades tienen árboles semilleros, que por favor nos regalen semillas. Ya sea para que la Fundación Sembrando Agua los siembre o nosotros mismos hacer nuestros propios viveros, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que hay especies muy buenas y que la gente de la comunidad, del cantón, nos los puede traer a la municipalidad y nosotros aquí les damos el proceso de siembra. En la Oficina de Ambiente esperan que más personas se sumen a la siembra de árboles.